Hola mundo, hola abuelitos y abuelitas, me llamo Marian y os presento mi canal Miss Wallet Luz, cámara y acción, comenzamos Hola chicos y chicas, vamos a ver una serie de productos de todos de la marca Bonté que he ido comprando estos días ya que estaba de oferta en el supermercado y luego aparte tengo un 20% de la tarjeta del club día comenzamos con algunos productos que no suelo usar y otros que ya he probado anteriormente en este caso el calcetín esfoliante para pies que entran 2 unidades de la marca Bonté estaba de oferta en vez de a 7,29€ estaba a 5,10€ más el 20 de tarjeta se me ha quedado en 4,09€ por tanto me he ahorrado 3,10€ este calcetín puede ser que en Claret, Plaza de Día, Marque de Omasi lo encontréis más barato también con ofertas en este caso no lo he probado, calcetín esfoliante para pies entran 2 unidades en cada unidad son 17ml y vamos a ver que tal nos va en este caso me he ahorrado 3,10€ otro de los productos que suelo usar, aunque no es de la marca Bonté sino de otro supermercado pero estaba de oferta es un guante esfoliante, elimina las células muertas entra una unidad y este guante pone que costaba 2,17€ menos 65 céntimos me ha quedado 1,52€ menos el 20 de la tarjeta al final he pagado 1,21€ otro de los productos que no he probado en este caso es una crema depilatoria profesional para el cuerpo, 200ml de la marca Bonté ese producto cuesta 2,75€ se me ha quedado 1,93€ menos el 20 de la tarjeta al final he pagado 1,54€ por tanto me ha ahorrado también 1,20€ o un poquillo más en este caso la crema depilatoria, vemos ahí las instrucciones son para ingles, asilas y también para las piernas, la parte de arriba crema depilatoria, pieles sensibles pues se me ha quedado 1,54€ tenemos aquí la espátula y luego otro de los productos que he cogido la crema de noche nutritiva que la suelo utilizar de vez en cuando son 50ml es esta de aquí para pieles sensibles ya que yo tengo la piel sensible tenemos aquí el INCI tenemos un poco a partir de la edad que va comprendida y este producto cuesta 4,25€ 4,25€ estaba a 2,98€ menos el 20 a 2,38€ se me ha quedado la crema bastante bien de precio otro de los productos que he cogido también en este caso es de la marca Bonté antiarrugas noche tenemos aquí la edad comprendida en este caso esta crema de noche cuesta un poco más barata que la otra 2,99€ estaba a 2,09€ menos el 20 se me ha quedado a 1,67€ otros productos que he cogido que en este caso no estaba de oferta pero como tenía el 20 y es un producto que suelo usar son los bastoncillos de algodón de la marca Bonté de 54 a 43 céntimos seguimos viendo más productos de la marca Bonté quita esmaltes el quita esmaltes con acetona 250ml estaba de 1,30€ a 91 céntimos menos el 20 se me ha quedado en 72 céntimos es un producto que suelo tener en casa yo no me suelo pintar mucho las uñas pero sí que le suelo tener para cuando me las pinto o si hace falta en casa sí que es verdad que este producto te deja las uñas un poco secas entonces es importante una vez usar este producto pues echarte alguna crema para las uñas porque no te quedan perfectamente pero es que la acetona a mí es lo que mejor me quita el esmalte seguimos viendo de la marca Bonté otro de los productos gel de ducha en este caso este gel de ducha cuesta 1,82€ es medio litro para pieles muy secas tiene un urea 5% vemos aquí un poco más la información este producto cuesta 1,82€ como os he indicado puede ser que lo encontréis un poco más barato pero estaba a 1,27€ menos el 20€ se me ha quedado en 1,02€ por tanto este producto de urea me ha ahorrado 80 céntimos otro de los productos está bien de la marca Bonté un litro pH neutra es mi jabón no lo he probado nunca es de color verde cuesta 1€ tenéis aquí un poco más la información pero estaba a 70 céntimos en el supermercado menos el 20€ pues se me ha quedado en 56 céntimos y ya sabéis ahora que estos productos también se pueden utilizar pues nuevamente para rellenar los jabones de mano 56 céntimos se me ha quedado otro de los productos que he cogido este no lo he probado nunca pero también estaba de oferta ya veis como he comprado casi todo con oferta son unas maquinillas desechables banda lubricante con vitamina E y aloe vera cabezal basculante tres hojas de láminas y entran de color rosa y azul y como vemos son cuatro no las he usado así que no os puedo decir entran cuatro unidades y este producto cuesta 1,99€ estaba a 1,39€ menos el 20€ se me ha quedado en 1,11€ otro de los productos que suelo utilizar que me gusta bastante pues el gel linciador de manos este producto cuesta 1,29€ estaba a 90 céntimos en el supermercado y se me ha quedado 72 céntimos así que muy bien de precio otra de las cosas que suelo coger aunque suelo variar pero sobre todo los que he cogido siempre han sido los de bonte porque son los que me pilla más cerca son los algodones que entran a 120 unidades estos de aquí estos algodones estaban a 76 céntimos no estaban de oferta pero con el 20 se me han quedado a 61 céntimos y ya vamos terminando otro de los productos que he cogido es esta crema de manos también con aloe vera hidratante 0% para menos no la he probado esta son 150 ml esta crema de manos estaba de 1,10 a 72 céntimos y con el 20 se me ha quedado en 57 céntimos así que no huele mal no la he probado así que tampoco os puedo decir y ya para terminar una de las cosas que sí que he probado que suelo tener de vez en cuando las uso las toallitas desmaquillantes ya que yo no suelo pintarme mucho son 30 unidades marca Bontem toallitas desmaquillantes sensitive cara y ojos para pieles sensibles seca este producto costa 1,45€ pero estaba de oferta en el supermercado a 1,02€ y luego tenía en la tarjeta del grupo un 20 de descuento y estas toallitas me han quedado a 81 céntimos y estas son algunas de las compras que he hecho de la marca Bontem que estaban pues eso sobre todo en oferta en el supermercado y aprovechado con el 20 de la tarjeta un beso y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao y Gracias por ver el video.